Vimos cuando mataron a gente que estaba... Yo estaba a 10 metros de la puerta principal y vimos cuando mataban gente en la salida del museo porque los terroristas entraron, tirotearon de la planta alta y luego buscaron la salida. Nosotros, por casualidad, hacía dos segundos que habíamos salido y cuando veo que sale uno de los terroristas empieza a tirotear los colectivos y vemos que cae la gente y yo estaba sentado en un banco me agarro a mi mujer y me tiro detrás del banco un banco de cemento que había a un costado lateral y veo que el terrorista venía hacia nosotros y cuando quiere tirar hacia nosotros no nos ve más porque estábamos cuerpo a tierra abajo de los bancos y cuando duda veo que la policía alcanzo, percibo, en realidad no veo pero percibo que la policía lo elimina, lo tirotea y lo mata que fue uno de los terroristas que mataron en la puerta. Por lo que está usted contando, Juan, salvó la vida casi de milagro por segundos y bueno, qué capacidad de reacción, qué reflejos de quedarse detrás del banco para esconderse de los terroristas. ¿Sabes lo que pasa? Ya es la segunda vez que me toca enfrentar una situación así ¿Qué me dice? Yo soy el convertiente de Malvinas He estado en el ejército en Malvinas y entonces tengo entrenamiento O sea que usted por eso reaccionó con tanta celeridad ya sabía que se estaba enfrentando posiblemente a un atentado terrorista ¿Había visitado el museo y había salido de esa visita? Sí, sí, había salido y justo arriba el colectivo, el bus en costa que hubo mucha gente que ni se trabajó del colectivo Es decir, que estaban esperando Estaban esperando a ese autobús para subirse y volver al barco, ¿no? Nosotros teníamos nuestro... Claro, íbamos a subir y por distintas circunstancias nos sentamos en un banco a charlar y a esperar que llegara otra gente y en ese momento empezó el enfrentamiento dentro del museo y fuera Juan, usted viajaba en el costa, ¿no? No, no, yo viajaba en el MSC Ah, en el MSC también Lo que pasa es que los dos micros, los dos buses... Sí Sí, diga, diga Eran compartidos ¿Cómo? Sigo arriba Entiendo que los autobuses eran compartidos tanto de pasaje del MSC como del Costa, ¿no? No, 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 no eran compartidos Eran distintos ómnibus, distintos colectivos pero estacionaban uno al lado del otro De acuerdo Eran todos próximos Juan, ¿cuántos terroristas pudo haber usted? Y nosotros, ¿cómo? ¿Cuántos terroristas pudo ver usted? Dos, dos vi yo y... pero decían que eran tres Los dos que vi yo dicen que los mataron ¿Iban bien armados? Sí, tenían a 47 Yo no sé, señor Piccoli, si usted recordaría la vestimenta que llevaban los terroristas Lo digo porque la televisión tunecina emite unas imágenes si nos gustaría contrastarlo Sí, entraron vestidos de militares y cuando entraron al segundo al segundo plano del museo se pusieron al pasamontaña y ahí empezaron a tirotearnos pero cuando salieron y vi que mataron a alguien afuera me di cuenta que no era el armamento reglamentario tenían hasta 47 y la policía del túnel y el ejército del túnel no tenía ese armamento Pero, Juan, cuando ellos entran en el museo Entonces, me di cuenta Cuando ellos entran en el museo van vestidos de militares ¿Cuando salen siguen vestidos de militares? Perdón, perdón No, no entendí bien Le preguntaba Usted nos dice que entran en el museo vestidos de militares cuando salen llevan un pasamontañas Pero, ¿siguen vestidos de militares o van vestidos occidentales? Y se estaba Fue todo un instante y fue todo muy rápido porque yo después que me tiro abajo del banco no quise mirar más el que se venía hacia nosotros y después escucho la explosión y el tiroteo cuando lo matan Pero, y después no miré más salí corriendo y me fui hasta un un cuartel militar que había enfrente y me de la milicia tunecina y me abrieron la puerta y me dejaron entrar ¿Sabe por qué insistimos tanto, Juan? Porque hay cierta confusión hay quien dice que vio a los terroristas y de hecho estamos mostrando imágenes de los terroristas abatidos con ropa occidental propia de cualquier turista de cualquier joven tunecino pero en cambio hay quien dice que les ha visto vestidos de militares por eso que no sé, son grupos distintos Sí, yo vi de militares yo lo que creo lo que creo lo que creo que ellos entraron vestidos de militares y luego se sacaron la ropa Estando en el museo O sea, tenían una chaqueta en el museo en el museo ellos entraron de militares en el museo con el tiroteo se sacaron la ropa y quisieron salir como turistas Podría ser Podría ser que sacarían el arma y tendrían una buena excusa para huir con una vestimenta normal La información que aporta el testigo directo es vital ya no tienen que esconderla si vas vestido de militar puedes llevar el arma encima Puede llevar la pistola ostensiblemente ¿Sabes lo que pasa? Que el señor Kikoli En mi país se llama Dario Valdina es una chaqueta de militar que aparenta ser militar pero no es militar Eso hacía normal el uso de un arma En caso de que se confirme en primer lugar que estas imágenes que ofrece la televisión tunecina corresponde con los terroristas hay una imagen que llama mucho la atención Si ves los cargadores están unidos por cinta aislante Eso duplica inmediatamente la capacidad de disparo del arma al no tener que cambiar de cargador o hacerlo muchísimo más rápido Y el señor Kikoli que tiene formación militar él mismo cayó en la cuenta de lo distinta que es el arma austríaca que llevan los militares tunecinos con el arma soviética que estamos viendo en las pantallas Pero aún así aún así pudieron llegar hasta donde llegaron Juan, una cuestión Claro, lo que pasa es que hay un observo que el museo es un blanco terrorista por la cantidad de turistas que van al lugar y ni siquiera tiene un escándalo no tiene un sensor de metal ellos entraron como si no estarían en su casa yo lo que recrimino es que a nosotros nos llevan como turistas sin ningún tipo de cuidado y nadie nos advierte de la peligrosidad Claro, Juan esa queja es compartida porque hablábamos antes también con otro superviviente también de los atentados que decía lo mismo dice no había ningún control en la puerta no había seguridad en ese museo la había en el parlamento pero no en el museo no nos dijo nada ya sí, exactamente falta de previsión una cuestión, Juan cuando entraron en el museo iban a matar turistas el objetivo era asesinar cuantos más pudieran sí, sí, sí porque el impacto iba a ser mayor matar turistas porque fíjense que mataron creo que un vecino claro es que esa teoría inicial que hasta ayer noche se mantenía de que al no poder entrar en el parlamento entraron en el museo no es así ellos tenían el doble objetivo sí, el doble objetivo si no entraban al parlamento venían sí, eso sucedió porque la policía actuó rápido porque los venía persiguiendo lógicamente en el parlamento sí se parapetaron con la policía si no pudieron entrar en el parlamento en el museo nadie se lo impidió y de ahí los 20 turistas asesinados pero entonces cabe pensar que su primer objetivo era el parlamento y que fallaron no pudieron pasar los controles del parlamento claro porque al ser se trataba una ley ya efectivamente se estaba tratando una ley de seguridad una ley antiterrorista que posiblemente era lo que ellos querían frenar cuando no consiguen esa acción van al museo no encuentran demasiadas dificultades para entrar en el museo acribillan a una serie de turistas en el museo y lo siguen haciendo por lo que usted nos cuenta desde el balcón sí, sí desde el balcón desde el segundo piso desde el segundo piso no contentos con eso bajan y siguen acribillando donde usted se encuentra a los colectivos que eran los grupos que estaban a punto de subir al autobús para volver al crucero ¿vió usted cómo acribillaban el autobús con turistas dentro? yo lo vi y vi también cuando mataron a una persona en la entrada del museo uno de los subversivos extremistas vi que la empujó al piso y le disparó y vi también que se quería sacar la campera que tenía puesta que era una campera militar ¿Lanzaban algún grito mientras disparaban? ¿Alguna consigna? No, no, no eso no lo puedo recordar porque yo estaba afuera estaba a unos metros fue todo muy rápido no, no, no yo lo único Hemos perdido la conexión piensen que Juan está viajando en este momento en el crucero en el MSC con destino a Barcelona le agradecemos muchísimo ese testimonio porque además es propio de una persona con formación militar que ha visto cosas que otros testigos han podido apreciar y bueno fíjense están viendo ustedes imágenes en directo ahora mismo en Túnez las medidas de seguridad esta mañana son extremas les mostrábamos ya a primero de la mañana cómo miraban los bajos de los coches eso pues lamentablemente no se ha hecho en las últimas horas Nos muestra un recorrido del atentado que se difiere un poco del que pensábamos al principio Yo creo que hay versiones complementarias Perdóname tenemos al ministro de Exteriores al señor García Margallo muy buenos días los coches